Errante, río en medio de una espina. Río mientras mi propio veneno me bautiza río. Río porque esta vaina, brujer violeta, me envuelve siempre en sus caderas. Río frente a la coronilla de un adiós, río cerquita de Dios, ahí donde comienza el latido. Río en el instante justo donde me voy y vuelvo. Remo en mis treinta y tantos alaridos según la estación. Amarro mis lágrimas en el capullo de mi flor. Soy pétalo entre cielo y tierra, buscando ser sueño. A paso de gitana, giro mi sol. Abierta en eclipse sin mirar atrás, errante busco mis huellas y siempre espero ver más hondo que la nostalgia. Un tambor. Un tambor que dejo en las milpas donde mi paso reverdece. Arranco mis dolores para sembrarlo siempre en el camino. Dejar su aroma en las miradas tantas. Me crecen canas de miel y labios nómadas. Recuerdos de cuerda floja o fija. Intentos de arder o seguir roedora. Para aprender arrastrándome en el lodo como ya sé. Para aprender arrastrándome en el lodo como ya sé. Como ya soy. Como se prende la luz ya sin sostén, siempre llamo a la fiera. Ahora me doy cuenta que a las tres llegan los duelos y maullo al horizonte. Hasta que el árbol susurra. Hasta que el árbol, que es mi casa y es mi cuerpo, susurra. Errante, sin punto fijo, híbrida. Seré el propio abrigo en celo de un camino desconocido. En esta carretera sin líneas, con las señales del eterno retorno. Espío el temblor de la nada, rasguño todos mis nombres. Todos. Podría llamarme Sint, ser pluma, plumaria y ninguna vez recordaría. Vestida en colores distintos, acompañando a quien migra lamiéndose las sombras. Siempre silbo quedito y sin prisa para ver el camino. Para ver el amor me untó su aroma de rosas en el cabello. Por el amor me venus, errante como oráculo, veo el cúmulo de rupturas llenas de sal derritiéndose mientras brotan las letras. Ya no recojo lo que no me corresponde. Respondo al tiempo que me otorga oro. Un coro de caudales me recibe en su lecho. Por fin, lo pedí, lo pido, lo pido, lo pido. Este camino es mío, lo merezco, lo merezco. Se deja caer conmigo porque sabemos que la incertidumbre es brújula. Y usted sabe que nosotras no le tenemos temor a las sombras. Danzamos con ellas, siempre danzamos con ellas. Les prendemos incienso, las cantamos, las creamos, las volvemos fértiles. Siempre en su punto más genuino de tan migrantes. Limpiamos sus raíces, nosotras somos parteras. Traemos la savia del camino. Yo ya fui, hace siglos. Mi nombre está escrito en esa pared que si no se cruza, se brinca. Y entre las púas hay que cruzar, hay que ser intrusa, pasarse de lanza. Que aquí nadie es profeta en su tierra. Y la ternura puede ser resiliencia ante la bala. Pero sobre todo saber dónde estás parada para parirte con dignidad. Gobierno de México